Esta noche, a tu tallo de mi hermano y al mío. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No puede haber. ¿Dónde la encontraría? Otra mujer. Igual que tú. ¿Quiere llorar? No puede haber. Desgracia semeja. Otra mujer. Igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones. En otra sonrisa. No vería. Con esa mirada cerca. Tan en diferencia. Cuando me salía. En la situación. Con la misma fantasía. La capacidad. De guardar el ritmo. Es que ha dado. ¿Qué vas a cantar? De mi mal humor. ¿Cuál vas a cantar? De mi mal humor. De mi mal humor. Parece claro que. Ahora estoy envenenado de ti. Con la otra persona. Allí.